El número de personas que día a día mueren las vías del país revela que los accidentes de tránsito se incrementan de manera alarmante. En los últimos cinco años, el número de víctimas ha aumentado. Según las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, solo el primer semestre de 2023, se registraron 1.156 víctimas, la cifra más alta desde 2019, mientras que en el mismo periodo se contabilizaron 9.986 siniestros, frente a los 10.952 que hubo entre enero y junio del 2022, y a los más de 12.000 que ocurrieron en los mismos meses del 2019. Como lo vimos en la introducción, muchos son los accidentes de tránsito y siniestros que se dan diariamente en el país, y no solo eso, sino que existen nuevas modalidades de robo vehicular. ¿Dónde sucede en la mayoría de los casos y qué hacer para que las consecuencias sean menores? Es lo que vamos a conversar con Cristina Durán, jefe comercial de Seguros Unidos. Bienvenida en boga, ella estará con nosotros todos los miércoles para darnos importantes consejos. Y yo creo que la mayoría de los ecuatorianos siempre estamos preocupados por estos temas, Cristina, así que gracias por acompañarnos en en boga. Y quiero arrancar con una pregunta, ¿en qué provincias se están presentando con mayor frecuencia estos casos? Buenas tardes con todos, muchas gracias Cintia por la invitación. Bueno, referente a tu pregunta, es importante para mí indicar que las provincias en las cuales estamos teniendo más eventualidades son Pichincha, Guayas, Manaví, poquito si lo dividimos por regiones, podemos ver que la ciudad de Guayaquil, de Milagro, Manta, Esmeraldas, son las principales que tienen afectaciones. ¿Y qué recomendaciones como aseguradora pueden darle a los propietarios de autos y sobre todo que tomen conciencia de lo importante que es contar con un seguro, Cristina? Mira, yo siempre recomiendo a mis clientes que disponer de una póliza de vehículos les va a ayudar a precautelar lo más importante que tienen, su patrimonio. Nosotros sabemos el tiempo que se le invierte y lo que cuesta poder adquirir un bien. Entonces poder respaldarlo con una póliza de vehículos ayuda muchísimo en situaciones. También recomendamos que cuiden el estado del vehículo en el sentido de revisión de llantas, de mantenimientos, porque esto también va a ayudar a prevenir posibles accidentes. Claro, es un todo, ¿no? Y tú tienes razón en algo. Uno invierte tanto tiempo, trabajo, dinero, no solo para adquirir el vehículo, porque una vez que ya lo tienes estacionado afuera de tu casa, también se convierte en un integrante más de la familia que estás con los mantenimientos, invirtiendo dinero porque quieres que siempre esté lindo. ¿Y qué cubre y qué no cubre un seguro? Mira, dentro de nuestras pólizas vehiculares, nosotros estamos dando beneficios para robos totales, robos parciales o choques totales o choques parciales. También damos coberturas en caso de daños a terceros. Por ejemplo, tú y yo tenemos una eventualidad, nos chocamos, mi póliza de seguros responde también por los daños de tu vehículo. Así haya sido tu responsabilidad o la responsabilidad del otro. Eso no infiere. Correcto. Es indistinto. La compañía de seguros responde por esa eventualidad. Ya, y específicamente en eso, cuando se trata de algún robo, de algún siniestro o de choque, nada más en ese tipo de casos. Correcto. Pero normalmente las pólizas suelen ser todos riesgos. En Seguros Unidos comercializamos pólizas todos riesgos. Entonces puedes también tener, por ejemplo, eventualidades que se te dan producto de un evento de la naturaleza. Hace unos meses atrás tuvimos lluvias sumamente importantes donde muchos vehículos se inundaron. Bajo esa premisa, la póliza de seguros respondió por esas eventualidades. Ah, ya perfecto. Por ejemplo, aquí al frente, en la avenida principal, se cayó un árbol, se dobló un árbol. Y se cae sobre el vehículo. Correcto. Eso tendría cobertura. O una zanja muy grande que no tenía de pronto alguna indicación o señalización en la calle, ahora que se están arreglando la mayoría de las vías. Correcto. Siempre y cuando es accidental, está cubierto. Ay, pero atención a todos los amigos previo al fenómeno del niño, que tanto se ha hablado, sí sería una buena opción. ¿Y qué son las asistencias? ¿Ustedes cómo nos dan asistencias? Ya. Las asistencias nosotros las vemos como unos beneficios adicionales de una póliza de vehículos que son un poco más tangibles y que se pueden presentar o solicitar mucho más rápido, evitando un reclamo. Por ejemplo, una asistencia puede ser en caso de que te quedes sin gasolina. El proveedor va a darte gasolina y que puedas continuar con tu trayecto. Uy, no, Dios mío. Cuando uno tiene un carro automático y te quedas sin gasolina, es horrible. ¿Y cuáles son los principales siniestros? Mira, lo que nosotros estamos viendo hoy por hoy es el tema de robos. La situación en el país es bastante complicada. Existen bandas delictivas que se han conformado y que ya son expertas en el robo de autos. Saben dónde operar, qué marcas, qué modelos. Eso es lo que estamos viendo hoy por hoy que nos afecta mayormente. Ya, pero también ocurre que de pronto no se te llevan el vehículo en su totalidad, sino que te lo van desmantelando por partes. Ahí también tiene cobertura. También tiene cobertura. Mira, como estamos viendo ahí en las imágenes, te lanzan huevos, bujías, alguna... De hecho, esa imagen que compartían es una nueva modalidad que se está utilizando. La idea es que te rompen el huevo en el parabrisas, para que tú bajes del vehículo a poder limpiar y en ese momento se te llevan el vehículo. Claro, y ahí también cubre. Tiene cobertura. Perfecto. Yo te hacía alusión al tema del fenómeno del niño. Se viene, se ha pronosticado que van a haber fuertes lluvias. En ese caso, que tenga algún problema, qué sé yo, el carro, el agua subió mucho, el carro ya no podía seguir su marcha, tuve que dejarlo botado. Pero algún problema respecto al exceso de lluvias o de aguas, también lo cubre, también tiene cobertura. Tiene cobertura. De hecho, pagamos reclamos justamente en la lluvia que hubo el 8 o 9 de marzo. Ah, qué maravilla. ¿Y esto es para vehículos particulares o también puede ser, por ejemplo, cooperativas, buses, transporte interprovincial? Siempre y cuando tengan su póliza de seguros y dependiendo del contrato que hayamos firmado, tiene cobertura. Rápidamente, ¿cómo contratar un seguro? Antes que se nos quede esa pregunta. ¿Ya? Sí, sí, por favor. Lo que debemos hacer básicamente es asistir a la compañía de seguros, se hace una inspección rápida del vehículo, se valida que esté en correcto estado y generamos el contrato. Mira que tenemos muchísimas preguntas sobre este tema. Qué maravilla, Cristina, que hayas venido. Y estoy segundísima que ustedes también las tienen en casa, así que se pueden contactar con ella, que estoy segura, encantada de la vida, los va a atender. Y toda la información de esta entrevista, que sé que les gustó mucho y que a todos nos interesa volverla a ver, la pueden hacer a través de www.telerama.es, así como revivir los mejores momentos de nuestro programa.